Permacultura en Galicia Quien menos consume, menos contamina Ventilador con placa solar La energía solar nos permite el aprovechamiento de la energía de la luz del sol. Es una de las fuentes de energía más respetuosas con el medio ambiente. Además, es una fuente de energía renovable y está disponible y en abundancia en todo el planeta. Hoy os queremos mostrar un ventilador alimentado con una pequeña placa solar que hemos instalado en nuestro invernadero. Una buena forma de aprovechar un recurso natural como la energía del sol para mejorar las condiciones de nuestros cultivos en el invernadero. La placa solar es del tamaño de un folio DIN A4 aproximadamente y el ventilador de unos 8 centímetros. Este ventilador actúa sólo cuando la placa recibe luz solar, incluso de forma indirecta, y aumenta su rendimiento ostensiblemente en las horas de más incidencia solar directa sobre la placa. Esta situación es ideal porque es el momento en que más se eleva la temperatura del invernadero y más se necesita reducirla y aumentar la ventilación y circulación del aire. Ayuda a reducir la temperatura excesiva en el invernadero. Este ventilador que tenemos instalado es de pequeño tamaño, por lo que no tiene un efecto muy grande. Otros modelos más grandes tendrían un impacto mayor. Aún así, su influencia en la temperatura del invernadero es apreciable. Suele reducir en torno a 2 grados centígrados aproximadamente. Adicionalmente a esta suave reducción de la temperatura, otra función muy beneficiosa es que favorece la renovación y circulación del aire del invernadero, ayudando a una mejor respiración de nuestras plantas y reduciendo la posibilidad de propagación de hongos. Un detalle a tener en cuenta es que una vez instalado, cumple su función sin que nos tengamos que ocupar de él, de forma autónoma. En cuanto a la orientación de la placa solar, la hemos dirigido hacia el lugar donde el sol se posiciona durante los meses de verano en las horas de más calor, entre las 2 y las 6 de la tarde. A esas horas, la temperatura del invernadero sube muchísimo, superando con facilidad los 40 y pico grados. Es en esos momentos cuando más necesitamos que la placa solar genere más energía y que el ventilador gire lo más rápido posible para reducir la temperatura del invernadero y aumentar la ventilación, renovación y circulación del aire del interior del invernadero. En definitiva, el aprovechamiento de la energía solar es una opción excelente desde el punto de vista ecológico. Una energía limpia y gratuita. La instalación de dispositivos solares beneficiosos para nuestro huerto nos brinda una oportunidad de mejorar ciertos aspectos de una forma simple y eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!